Bueno, bienvenidos todos, buenos días. Mi nombre es Ofelia Mancera y estoy muy contenta de tenerlos aquí esta mañana. Vamos a tener un momento, un espacio de tiempo en el que yo quiero que se relajen simplemente y escuchen estas historias maravillosas. El día de hoy vamos a estar escuchando a personas que han tomado la decisión de aprovechar las ventajas de los productos de Univera y mejorar su salud, mejorar sus finanzas. Un poquito acerca de Univera, el significado de Univera quiere decir una sola verdad. Y yo te invito a que veas si dentro de lo que tú escuchas esta mañana hay una verdad para ti también. ¿Por qué Univera? Es básicamente la idea. El fundador de Univera, su nombre es John Holley. Él estuvo experimentando por ahí de 1975 problemas de salud que ponían en riesgo su vida. Así que eso lo puso en una jornada de buscar cuál podía ser la solución y se encontró con todos los beneficios y todas las ventajas que tiene la sábila. Y extendió su vida de una manera milagrosa y es básicamente no es debido a un producto o al otro, sino debido a que nuestro cuerpo, el cuerpo humano tiene la habilidad de sanarse a sí mismo cuando tú le das los nutrientes adecuados, cuando tú le das los insumos necesarios para sanar. Esa jornada lo llevó a continuar investigando otras plantas a tal grado que ahorita Univera y el grupo de organizaciones con las que trabaja o que creó John Holley poseen el 43% de la sábila del mundo. Tienen cerca de 200 patentes y no solamente es a través de las sábila, sino a través de cerca de 18 mil plantas diferentes, la colección de plantas que tienen de diferentes partes del mundo. En fin, lo más importante para mí de mostrarte esto de Univera es cómo te puedes beneficiar tú. Y eso es a lo que yo te invito a que escuches estos testimonios, estas historias. Es muy importante decir también que en Univera o los productos de Univera no curan, nosotros no diagnosticamos ni tratamos enfermedades. Pero sí, a través de todas estas fórmulas, el cuerpo recibe lo necesario para poder sanarse a sí mismo, que es una cualidad del cuerpo humano. Así que bienvenidos y adelante. Yo quiero comenzar por darle la palabra. Si estás por ahí, Ben, me encantaría si pudieras compartir con nosotros cuál es tu experiencia de los productos de Univera y tu testimonio en general. Ah, pues muchas gracias y buenos días a todos. Soy Benjamín Lomelí, les estoy hablando desde la ciudad de Auburn, en cerquitas de Seattle, en Washington. Ya tengo un pocos años aquí con la compañía. He estado tomando el producto Univera por 13 años y me ha servido a mí, a mi familia muchísimo. Lo que pasó conmigo es que yo era, estaba trabajando como ingeniero aeronáutico en la compañía Boeing, vendiendo y haciendo mercadeo de aviones grandes con todas las compañías en el mundo, las aerolíneas. Y en esos momentos estaba yo pasando por un tiempo en el cual me estaba sintiendo un poco dormilón. Como eso de las 12, mediodía, una de la tarde, me empezaba a caer el sueño muy pesado. Y como no tomo café, no sabía cómo iba yo a poder mantenerme alerta en mi trabajo. Entonces, lo que sucedió fue que un amigo me dio el producto extra, pero no me lo dio porque yo estaba teniendo problemas de dormir o de tener sueño, sino que me lo dio porque él me dijo que me ibas a ayudar en el gimnasio a poder hacer mis ejercicios un poco mejor. Entonces, yo me lo empecé a tomar, me lo dio y me lo tomé como por tres días. Al cuarto día me sucedió lo increíble, lo que yo no esperaba, algo que en realidad no le puedo poner precio porque empecé a dormir mejor, empecé a despertarme más temprano, antes de que mi despertador, y ya despierto con la mente totalmente alerta, listo para salir y empezar el día muy alegre. He tomado ese producto, como les digo, por 13 años y me ha sucedido lo mismo siempre, no ha cambiado, me ha ayudado muchísimo. No podría yo estar sin él porque es tan saludable. Otras cosas han sucedido, pero eso es lo más importante para mí, de que me funciona muy bien porque es un producto que no tiene cafeína, no tiene azúcares artificiales ni colores artificiales. 20 plantas medicinales licuadas con jugo de cereza fambrosa y es buenísimo. Lo he compartido con muchísimas gentes y les ha funcionado a todos igualmente. Muchas gracias, Ofelia, por darnos la oportunidad de compartir. Gracias a ti, Ben. Genial escucharte y es un gran testimonio que 13 años tomando el producto, las fórmulas, eso nos dice bastante de las ventajas que uno puede encontrar en él. Y así como Ben tiene 13 años, tenemos otras personas que ya han tenido algún resultado, aún estando probándolo algunos días o algunas semanas. Así que yo le voy a pedir ahora a Alfonso. Alfonso, yo sé que estás en México y esperemos que la conexión sea buena. Sé que conociste los productos o comenzaste probablemente hace un poco tiempo, pero me gustaría si pudieras compartir tu experiencia. Sí, hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Pues bueno, estos productos los empecé a usar realmente hace poco, no tengo tanto tiempo usando, tengo desde julio, agosto aproximadamente. Y bueno, yo lo que tengo que compartir es que, aunque no son medicamentos, no, como dices tú, no están destinados a curar una enfermedad o algo, pero pues tienen mucho que ver con la cuestión de la salud, ¿no? En mi caso, yo empecé con un problema de salud bastante serio el año pasado. Y bueno, a partir de eso he estado recibiendo tratamientos de radioterapia. Y bueno, de los productos, digo, tengo varios ahí en mente, pero uno que se me viene a la mente, que es el del aloe, por ejemplo. Estoy un poquito ronco. Precisamente, uno de los efectos secundarios que he tenido con la radioterapia ha sido mucha irritación. Tuve mucha irritación primero en el aparato digestivo y se me hizo muy, muy complicado poder comer. Cualquier alimento lo rechazaba y lo devolvía, lo vomitaba. Y este, y el aloe en cierto modo me ayudó a tolerarlo mejor, a este, como a suavizar, quitar la irritación, la inflamación de, pues de todo el tubo digestivo, ¿no? Eso fue en una primera etapa. Y ahora que recibí radiaciones en esta zona de aquí, en el cuello, en la espalda, este, pues me han aparecido irritaciones en la zona de la garganta. Y este, pues es muy difícil. Ahorita ya estoy un poco mejor, pero tragar saliva, comer ni se diga, que es, es este, es muy difícil, está muy cerrada la garganta. Y el aloe, este, pues facilita mucho eso. O sea, se quita mucho la, la inflamación, la irritación que hay ahí. Eso en cuanto al aloe. Pero, pues podría hablar de la, de la cuestión de la energía, ¿no? La, la proteína o el, o este producto, el, las cápsulas, el Regenifree. Este, que me ayudó mucho también en la cuestión de la, de la inflamación y de estar un poco más fuerte ante esta, ante esta enfermedad, ¿no? Eh, yo la verdad, pues, me, o sea, estoy muy contento con los productos, sobre todo con el, el aloe y el Regenifree. Eh, que son los que más he, eh, he podido utilizar. Y, este, pues hacen más, eh, es, es muy diferente. Eh, poder comer, pasar los alimentos, eh, así a la, a la buena de Dios, como dicen, a la y se va sin, sin una auxiliar, algo es bien complicado. La, la garganta está muy cerrada. Este, este, es muy difícil así. Y, y, y sí se siente mucho la diferencia. Igual con la, con el Regenifree. Es el, lo, desde un principio que lo, que lo consumía, que traía problemas de, de inflamación y de dolor. Este, me ha ayudado bastante. Y, bueno, es lo que, lo que ahorita tengo en mente con, con los productos. Muchas gracias, Alfonso. Bastante valiosa tu información. Y, pues, me alegra muchísimo que te estén funcionando. Genial. Y, bueno, ahora quisiera pasar el micrófono a Selma. Selma, yo sé que tienes un testimonio. Tuve la oportunidad de conocerte y de platicar un poco contigo ahora en, ahora en nuestra, el D.W., en nuestro taller de liderazgo. Y, la verdad que me, que me encantó conocerte y escucharte tu testimonio. Si fueras tan amable de compartirlo. Muy buenos días. Muchas gracias, Ofelia. Para mí, el, Univera, no solo me tocó a mí. Yo conocí a Univera por mis suegros. Ellos tomaron Univera por cinco meses antes de que nosotros empezáramos. Y, realmente, a ellos le dieron la vida. Le renovaron la vida. Ellos estaban muy enfermos. Los dos tomaron. A mí, mi suegra es una de las personas de que la medicina general le da mucho efecto negativo. Entonces, tenía una lista grandísima de medicamentos y más medicina para, para tapar los efectos de otra medicina. Entonces, en diciembre de 2017, ella se encontró en cama. Y, por recomendación de una amiga, empezaron a probar. Y, en el, perdón, en el tiempo de cinco meses, nosotros notamos de que este, ya tenía su color. Ella estaba activa. Hacía lo, podía caminar del, del carro a la casa sin problemas. Ella, es increíble. Ahora caminan, hacen de todo. Y, pero para nosotros no es solo la historia de ellos. Tres generaciones de mi familia toman Univera. Mi hija es muy activa. Tiene, va a cumplir once años y ella juega vóleybol. Para ella, extra, aloe y, y Regenacare también y essentials. Esos son los productos que ella toma para, para enfocarse en el, en el, en los partidos. Tenemos, a veces, días largos de deportes para ella. Y, ella, es bueno para sus rodillas porque ha crecido muy, muy rápido. Entonces, a ella le relaja, le relaja los, las causas de, de crecer muy rápido. Para nosotros, para mi esposo también nos ha mejorado mucho la salud. Pero, no solo eso. Para nosotros, nosotros, cuando descubrimos Univera, estábamos en una situación de, que, que, a mi esposo no estaba trabajando. Entonces, estábamos buscando un, algo para, que nos ayudara financieramente. Y, a, cuando descubrimos el, la oportunidad que es el negocio de Univera, a, queríamos empezar lo más pronto posible. Y, y como dicen todos, compartir el milagro que es Univera, lo increíble que es la compañía. Lo que, lo que nosotros pensamos para, que nos dio más en el corazón es, es, Sir First, que es, la pasión de Sir First. Cuando conocí, una de las personas que conocí, antemente, bueno, tres meses antes de que nosotros conociéramos Univera, nosotros viajamos, mi familia viajó a Guatemala. Yo soy de Guatemala. Y, cuando estábamos en el, en el avión antes de salir de Guatemala para la casa, mi esposo me dijo, yo quiero regresar y quiero ayudar a esta, a esta gente. Quiero ayudar a los niños de Guatemala. Cuando descubrimos Univera, conocimos a un señor de que nos estaba diciendo, sobre Sir First y la primera cosa que nos dijo fue, yo estuve en uno de los viajes de misión que hizo Univera y fuimos a Guatemala. Él no sabía que yo era de Guatemala. Entonces, eso me, me tocó en el corazón muy fuerte porque, me acordé de lo que me dijo mi esposo de que quería ayudar. Y esto es, encontramos nuestra compañía para la vida. No solo de salud financiera, pero de pasión, de lo que nosotros nos, nos pusieron en este, en este mundo para hacer. ¿Qué hermoso testimonio se llama? ¿Qué, qué maravilla? Muchas gracias por tu compartir. Lo escucho y es como, se me pone, se me pone chinita la piel y me dan unas ganas de salir corriendo a unirme a Sir First con ellos. Sí. Ahora, solo le voy a pedir a Diane. Diane, ¿estás ahí? I'm here. There you go. Ella tiene un testimonio también muy bello. Y, este, bueno, yo voy a traducirla si es necesario. Adelante, Diane. Buenos días, todos. Hi, I'm Diane Zavala from Baldwin Park, California. Soy Diane Zavala de Baldwin Park, California. And I have had stomach, intestinal, digestive issues for 25 years. Y por 25 años he tenido problemas de estómago, intestinos y digestión. I saw my doctor weekly, in and out of the hospital, you know, a couple times a year. Took 36 pharmaceuticals a day. Yo veía a mi doctor en forma semanal y entraba y salía del hospital varias veces durante el año. Tomaba 36 medicamentos al día. And I missed raising my children in that 25-year period. Y en ese periodo de 25 años me perdí el ver crecer a mis hijos. El último, más o menos, año y medio, antes de conocer Univera, ni siquiera me podía levantar de la cama. Y adelantándonos en el tiempo, siete años más. I'm here today full of energy. Estoy aquí hoy llena de energía. Vitality. Vitalidad. And I have no doctors, no medicine. Y no tengo doctores, no ningún medicamento. I get to enjoy and play and do fun things with my adult children. Y ahora puedo disfrutar a mis hijos adultos y hacer cosas con ellos y divertirme con ellos. And my very special two grandchildren. Y mi especialidad que son los niños. Los nietos. Los nietos. And my, I've gotten my life back. I no longer see doctors, no more pharmaceuticals. Mi vida volvió de vuelta. Ya no veo a los doctores. Ya no tengo que tomar medicamento. I can play, have fun. I'm full of energy. I've gotten my life back. Thank you, Univera. So, de verdad mi vida volvió de nuevo. Puedo jugar, puedo divertirme. Gracias a Univera. Can I ask you, Dianne, what is it, what of the formulas in Univera made the difference for you? Me pregunto que cual de las formulas de Univera, si nos quiere compartir, hizo una diferencia para ella. Extra, aloe, prime, and Regenicare. That was where I started. And then now I take like, I don't know, 25, 25 Univera products. But that's what I'm saying. Es con lo que comencé, con el extra, el prime, el Regenicare, el aloe. Y ahora toma cerca de 25 productos, salud, the productos de nivel. Genial. Very, very nice. Thank you so much for you sharing, Dianne. Muchas gracias. Gracias a todos. Thank you, Dianne. So, ahora tenemos, no sé, Carmen. Carmen iba a compartirnos. No sé si estás con nosotros, Carmen. Ok, so tenemos espacio para, para un compartir más. Y me gustaría invitar a Lynn, Lynn Rainer. Lynn, I would like to, to invite you to do our, our final sharing. Wow. Ok. Gracias. Todas las historias están muy bien. Y, um, en, y, um, I don't, ¿cómo se dice powerful? Poderosas. Todas las historias son buenas y poderosas. Sí. Sí. Uh, so, I have four children. Yo tengo cuatro niños. ¿Sí? Sí. Ok. Uh, y un niño que tiene, uh, algo que llamado Down Syndrome. Sí, uno de mis hijos tiene lo que es llamado, uh, síndrome de Down. He is the reason that we found extra. Él es la razón por la que nosotros encontramos extra. Extra. Mental clarity and focus. Enfoque mental y claridad. El extra. Real energy at the cellular level. Energía real a nivel celular. Stress. El estrés. Yes. And joint comfort and flexibility. Y flexibilidad y confort en las coyunturas. So, when we gave this to Eli, no longer, yes. He never said he was taught, he stopped being tired. Cuando nosotros se lo dimos a Eli, él dejó decir que estaba cansado. His grades got better. Empezó a mejorar en sus grados, en su escuela. And he never got sick. Y nos enfermó. Nos enfermó más. Uh, because of time, I will tell you that everyone, including my family, my other children. Porque no tenemos mucho tiempo, te voy a decir que toda mi familia, incluyendo mis hijos. Has found the gift of Univera to help them be their best selves. Han encontrado un regalo en Univera, el regalo de ser lo mejor que ellos pueden ser. Univera has given me the ability to stay at home. Univera me ha dado a mí la habilidad de estar en casa. And travel. Viajar. Freedom. Freedom. So, we think out the box. Así que nosotros pensamos fuera de la caja. And, uh, we really would love for you to take a look at what we're doing, because that's who we are. We love sharing. And we're looking. Y nos encantaría que tú le echaras un vistazo a lo que estamos haciendo, porque nos encanta compartirlo. Sí. That's why, uh, we have a wonderful community that is full of love. Es por eso que tenemos una gran comunidad que de verdad está llena de amor. People who are conscious. Gente que es consciente. People who believe in abundance and health. Gente que cree en la salud y en la abundancia. So, thank you, Ophelia, for giving me an opportunity to share. Gracias por darme la oportunidad de compartir. Esto es maravilloso. Gracias a ti, Lynn, y gracias a todos por tomarte ese tiempo para estar con nosotros. Yo te invito a que vayas con la persona que te habló de Univera y que explores si tienes alguna duda, alguna inquietud, y te des la oportunidad de probar, de probar cómo funcionarían estos productos en tu organismo. Hay muchísima gente que tiene muchos beneficios de salud y nosotros queremos llevar esto a la comunidad latina. Estamos solamente comenzando y te invitamos a que tú seas parte de ese comienzo. Gracias y que tenga un lindo fin de semana. Sí, y no olvides sobre el Zoom español en las fiestas. Todos los jueves, todos los jueves, 5.45 de la tarde, tenemos una presentación formal donde puedes encontrar información a detalle de cómo funciona la empresa, de cosas importantísimas, acerca de cada producto de la organización, del plan de compensación, si te interesa manejarlo como un negocio. Es fascinante y el grupo que estamos formando realmente es admirable y vas a escuchar de él. Nosotros queremos que seas parte de nosotros. Gracias. 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 Gracias.